Hola, bienvenidos. Es un gusto nuevamente estar juntos en este encuentro diario con las noticias. Gracias por acompañarnos a los vecinos de Maipú, Las Armas y Santo Domingo, de la zona rural y vía las redes sociales e internet. Aquí comienza Maipú Informa TV, 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. La Secretaría de Salud y Acción Social del municipio de Maipú ha montado un tráiler que funciona como consultorio ginecológico e irá recorriendo los diferentes barrios que conforman nuestra localidad. El objetivo de este servicio abierta a toda la comunidad es efectuar una campaña de prevención sobre patología cervical y mamaria. Por tal motivo se acerca a los ciudadanos la posibilidad de tener atención completa en el cuidado de su salud. Bueno, yo soy la doctora Verónica Antín, soy especialista en ginecología y obstetricia y estamos acá en el Centro Municipal de Salud Belgrano 4 de junio para brindarle a las mujeres la atención primaria de salud sobre el control ginecológico. Lo que estamos haciendo es una campaña de prevención sobre patología cervical y mamaria. Así que para eso las mujeres se deben acercar acá al barrio para la realización del papanicoló y la colposcopía y para el examen mamario complementario. A partir de ahí, obviamente, hacemos todo el interrogatorio, hacemos la pesquisa de enfermedades y la solicitud de algunos estudios complementarios para tener completo el control ginecológico anual que toda mujer debe realizarse. Bueno, esto surge a partir de la iniciativa de la doctora Mariana Galarraga en su inquietud de que todas las mujeres del municipio tengan la atención completa del cuidado de la salud y acercarnos nosotros a la población para que tengan mayor accesibilidad al control. Sí, sobre todo eso. Igualmente, las mujeres de este pueblo se acercan mucho al control, pero bueno, esperamos que muchas más se acerquen. Es muy importante la prevención de las enfermedades ginecológicas. La mayoría de las enfermedades son prevenibles, con lo cual, acercándonos al control, podemos evitar enfermarnos. El papanicoló, la paciente debe venir sin menstruación y sin haber tenido relaciones sexuales el día anterior. El papanicoló consiste en la colocación de un espéculo en el canal vaginal y se toma una muestra de flujo del cuello del útero y eso se manda a anatomía patológica y el médico patólogo es el que nos dice a través de una extinción de papanicoló si tiene células benignas o malignas y además si hay algún otro tipo de alteración como algún germen específico, inflamación u otro tipo de alteraciones. Una vez que realizamos el papanicoló, a los 15 días tenemos el resultado de la anatomía patológica. Si ese resultado es normal, el control es anual. En el caso de que sea patológico, bueno, hay que ver qué tipo de patología tiene. Si es una patología inflamatoria, se tratará en forma clínica con algún óvulo, alguna crema o alguna indicación higiénico-dietética no más. Y si llega a tener alguna alteración celular, bueno, se verá qué tipo de alteración tiene. El paso siguiente seguramente es una exploración un poco más profunda con un cepillado endocervical o una biopsia. El papanicoló es un estudio que debe realizarse anualmente, siempre y cuando de normal. Si llega a dar patológico, a veces los controles tienen que ser un poco más cercanos. Si en la colposcopía, que es la visualización con una lente de aumento del cuello del útero, hay alguna alteración, que eso también lo hacemos acá en el móvil, bueno, se cita a la mujer a los tres o a los seis meses de acuerdo a la alteración que tenga. Y si no, es en forma anual. Vamos a estar acá en el camión los días jueves a la mañana de nueve y media a once y media y por la tarde de tres y media a cinco y media. ¡Suscríbete al canal! Policía Comunal del Partido de Maipú. 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 022-68-421-013-421-115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. Durante la mañana del viernes 5 de junio se realizó el acto formal de donación de nuevos insumos para el Hospital Municipal Doctor Raúl Montalverne. La misma fue realizada por Juntos por la Vida y consistía en una notebook para el sector de oncología, papagayos, chatas y termómetros para los caps barriales, sumado a un mueble para guardar los diferentes elementos de salud. Esta enfermedad hay que convertirla rápidamente y tener todos los elementos que hoy se tienen en la avanzada de la salud. Creo que nosotros en el hospital se buscó un lugar adecuado, que antes había uno, pero creo que se buscó un lugar más cómodo. Sabemos que las personas que están por este paso, por esta problemática, tienen que tener un lugar adecuado. Juntos por la Vida también nos donaron sillones. Un sillón en el pasado. Bueno, lo importante, bueno, es que Juntos por la Vida, realmente, bueno, ahora con las nodules y con todo esto de implemento, que es buscar facilitar el trabajo del hospital y como dijo el Doctor Agamí, que viene llevando adelante esta tarea, que como decía, no simplemente termina el Maipú, sino es la zona en la que viene a hacer los tratamientos. Y bueno, vuelvo a repetir, tanto creo que como la Secretaria de Salud, Mariana Galarraga, la doctora y los doctores Alevalo y Pelae, creo que para nosotros es una satisfacción que el Doctor Agamí reconozca que el hospital está a la altura de las circunstancias y que estemos dando soluciones a esta problemática de esta enfermedad tan danina de nuestros cuerpos y que Maipú pueda estar dando estos tratamientos, facilitando a mucha gente que no podría hacerlo de otra manera. Muy buenos días, muchas gracias. Y bueno, que sigan trabajando para ayudarnos a facilitar el trabajo que se hace de la dirección. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días, realmente, bueno, muy contento estando en el hospital. Y bueno, también terminamos el acto de entrega de Juntos por la Vida, que bueno, viene trabajando con el Doctor Algamis. Y bueno, también con la conducción, tanto con la Doctora Galarraga, como Secretaria de Salud, como Director Manuel Arevalo y el Doctor Carlos Pelay, que realmente, bueno, se viene trabajando ya hace mucho tiempo y que realmente en su momento se buscó un lugar adecuado para que realmente las personas que están pasando por ese proceso sea el lugar lo más acogedor posible. Seguramente cuando están en esos procesos se están haciendo procedimientos y bueno, queremos que, como decía el Doctor Agamí, realmente viene mucha gente, tanto de Maipú como de afuera, a hacerse los tratamientos por la seriedad, por el respeto y el respaldo que da el hospital, tanto con los remedios como con toda la funcionalidad que se da en base a esta enfermedad. Bueno, agradecerle a todo el hospital que hace posible que todos estos procedimientos se puedan hacer, a toda la organización y bueno, que sigamos trabajando, que es lo que la gente nos pide, que demos soluciones y bueno, esta es una de las enfermedades que se combaten desde este nosocomio. Muy buenos días y nos estamos viendo. ¡Gracias! Bueno, cada uno cumple una función y se trabaja en equipo, que esto es lo que muchas veces trato de transmitirle a la comunidad, que estos logros, yo soy la cabeza visible, pero hay un equipo detrás trabajando para que se logren este tipo de objetivos que son tan gratificantes a la hora de entregarle una vivienda a una familia. Nosotros creemos que la seriedad está en la concreción de la obra y bueno, esta es una obra más que a nosotros como gestión no nerviose, que podamos darle a 15 familias de la policía comunal, 15 viviendas que desarrollarán su familia y bueno, ojalá que sean felices. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, no sé para qué volviste, qué mal me haces recordar, la tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. No sé para qué volviste, no sé para qué volviste, ya ves que es mejor no hablar, qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, sólo una pura canción, da vueltas por mi guitarra. Ya hace rato que te extraña, mi samba para olvidar. Mi samba vivió conmigo, parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo, contigo, mi amor, contigo, qué mal me hace recordar. Mis manos ya son de barro, tanto apretar al dolor, y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando. Llorando, 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 también olvidar de vos, qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pura canción, da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña, mi samba para olvidar. No sé para qué volviste. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias. 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 Gracias.